Trata de ver el vídeo, pero no puede. Es incapaz de aguantar la mirada a la pantalla. La agresión de los dos guardias de seguridad, además del daño físico, le ha dejado secuelas psicológicas. Porque constantemente revive esto. Dos guardias de seguridad la golpean insistentemente, a ella y a su marido. Y todo en presencia de sus dos hijos, el pequeño de 7 años. El pequeño no paraba de llorar, no podía consolarle. Si hubiera cogido algo, vale, pero no tengo nada. Han buscado en todas partes y nada. Al salir de un centro comercial en Torrevieja, el arco de seguridad pita. En su denuncia explican que otras alarmas también saltaban, pero los guardias se fueron a por ella. Se llevan a toda la familia a una habitación para registrarlos y el hijo mayor graba esto. Me coge del cuello, me ahoga, me ahoga. Pensaba que me iba a morir en España. Además de escupirme y golpearme, me hacía gestos obscenos delante de mis hijos. Me he puesto muy nerviosa. Ella trata de defenderse, pero el vigilante consigue esposarla. Después la golpea con el puño. El centro comercial lamenta el incidente y ha pedido información a la empresa de seguridad que tiene contratada. Empresa que hasta el momento no ha querido hacer declaraciones.